¿Cuál es la diferencia entre sol, luna y ascendente? Mientras que un sol en Leo tiene ese caudal expresivo y llaman la atención naturalmente, no le suele costar mucho ser el centro, un ascendente en Leo está justamente aprendiendo a construir ese lugar de resonancia, de ser escuchado, intentando dejar atrás un poco la tendencia a aislarse o a quedarse en lo conocido, quizás un poco más tímido. Y una luna en Leo usa su mecanismo de llamar la atención como una zona de confort preestablecida. Mientras que un sol en Virgo naturalmente le sale el hecho de ordenar, el hecho de mantener las cosas bajo control, eficientizar procesos, un ascendente en Virgo está aprendiendo de toda esa energía a poner ese orden, a crear orden, mientras que una luna en Virgo va a buscar compulsivamente ordenar la realidad para sentirse seguro o segura. Un sol en Libra que es naturalmente armónico, que es naturalmente elegante y que de algún modo tiene esa sabiduría para pasar por un lugar sin generar demasiado disturbio, propiciando un ambiente que sea todavía mejor que el que había antes. Un ascendente en Libra está aprendiendo justamente cómo crear esa armonía, que es una armonía que es muy social. Libra es un signo que se trata de ir hacia afuera. Entonces, un ascendente en Libra va aprendiendo poco a poco a dejar esa especie de encierro virginiano, porque todo ascendente tiene una inercia relativa al signo anterior. Y del mismo modo, una luna en Libra tiene su zona de confort puesta en la concordancia, en el hecho de estar en pareja o en el hecho de estar acompañados. Obviamente cuesta más la soledad, porque mi zona de confort tiene que ver con estar en relación con un otro. Y del mismo modo, como un sol en Escorpio tiene una capacidad de atravesar intensidades enormes y de sacar un montón de cosas a la luz para sanar, un ascendente en Escorpio está en pañales con eso y lo va a ir viviendo a lo largo de su vida. Experiencias con lo esotérico, con lo que no se entiende del todo, con lo psíquico, con los mundos más ocultos. Experiencias que para un escorpiano tienen un mayor grado de comodidad o conocimiento que para un ascendente en Escorpio. Y una luna en Escorpio va a ser de esa intensidad y esa fusión emocional su zona de confort, buscando esa proximidad emocional en sus relaciones más íntimas. Recordá que esto es solo una simplificación de algo que es realmente muy complejo y que si querés aprenderlo en profundidad, te invito como siempre a mi carrera de astrología y coaching intensiva de 8 meses. Comenta carrera y te contamos todo al respecto. Nos vemos.